Lucerito Mijares y su madre Lucero responden a los ataques de Sofía Rivera Torres y de su esposo en contra de ella. Recordemos que Lucerito Mijares ha enfrentado las críticas y burlas de la prensa desde que se hizo conocida. La gente la critica por todo y siempre también están poniendo en duda su sexualidad. Lucerito Mijares no solo heredó de sus padres Manuel Mijares y Lucero el talento musical e histriónico, sino también la inteligencia para enfrentar este tipo de comentarios negativos que la han acompañado durante toda su vida, como los que hicieron Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray. Y qué bueno que te den visa. Ahora, te confunden con hombre, pero no dijiste con cuál. Con el hombre araña, con el hombre lobo, el hombre lástico, con Paco Memo, con cuál hombre. Con Paco Memo, Paco Memo se parece. Para nada parece hombre. No, no, no. Pero mira, eso tiene sus ventajas. O sea, si hay fila para el baño de mujeres, que cuando no hay, entras al baño de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría. Sí, y además tiene lo suyo. Su papá le canta, bella, confusamente bello. Acabo de destruir a Mijares, perdón. Lo que sí es que le puede cantar Soldado del Amor, o sea, sin ningún problema. Pero todavía bien, ¿no? Está bien. Claro. Funciona. Ahora está bien. Lucerito comentó a la prensa que ella cuenta con el respaldo de sus padres, quienes tampoco le dieron mucha importancia al asunto. Pero que ella sabe muy bien quiénes son este tipo de personas y cuál es el humor que manejan. Pero que su mamá se molestó bastante y bueno, prácticamente en pocas palabras, comentó que los mandó a chingar a su madre. Recientemente, la actriz Victoria Rufo salió en defensa de Lucerito por los desafortunados comentarios de estos conductores. No, bueno, la verdad no deberían de criticarle. Es como te digo, o sea, el talento lo trae, canta divino. Tiene un ángel maravilloso, es muy amiga de mi hijo. Y este, y la otra vez que fui con mi hijo a un evento que tenía él, estaba ella. Platicamos tan a gusto, tan linda chica, que la verdad, pero ¿sabes qué? Lo más importante de ella es que es una niña que tiene mucha seguridad. Y que la verdad, lo que opinen, o dejen de opinar, la demás gente le viene valiendo, se nota que toneladas, se le resbala. Cabe destacar que emitieron unas disculpas, la cual no fueron aceptadas. ¿Qué importa? Y el día de hoy vamos a hacer algo que nunca antes hemos hecho en radio o en televisión. Siempre nos hemos rehusado, pero pensamos que hoy, hoy la ocasión lo amerita. Sofía. Así es, la semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunden con un hombre. Y que hasta le dicen, pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo, ¿no? Pero ella comentaba que a ella no le afecta, porque todo lo que le dicen lo toma con mucho humor. Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, lo dijo y dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones. Y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo. Está el riesgo de que alguien se sienta ofendido, que es algo que nosotros no queremos que suceda jamás. Efectivamente. Y nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida. Pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en los ojos de algunas personas. Porque los ojos o los oídos de otras personas, no. Así es el humor. El humor es subjetivo. Correcto. Es en realidad algo personal. Y que, por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en los que vivimos. La verdad es que lo que dice o opina la gente nunca nos ha importado mucho, pero sí nos importa cómo los hacemos sentir. Y por eso, si a ti, a ti, Lucerito Mijares, te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros, o nuestros chistes, te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón, con mucho cariño. Y, pues, en las palabras de alguien que también admiramos y que vas a reconocer... Y así sucede a veces. Bien dicho, Lucerito, Lucerito. Bien, que yo esté bien. Habla un momento de eso. Pero ya basta, ¿no? De tantos ataques. Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Pero, pues, creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, pues, creo que ahí sí se puede despoquemar el bosque. ¿Te dijeron algo tus papás acerca de esta situación? ¿Cómo te demuestran tu apoyo? ¿Su apoyo? Pues, bueno, obviamente me demuestran su apoyo al 100%, pero también lo tomaron, pues, o sea, es que no, la verdad es que no le queremos dar como importancia a esto, pues, porque es... ¿No ha sido que me echaron entre familia? Lo comentamos entre familia, sí, pero... Por otro lado, también, Lucerito ha reaccionado a todos esos rumores acerca de su sexualidad y ella ha dejado claro que es una mujer heterosexual que le interesan los chicos y que no le importa vestirse más atrevida o más femenina o maquillarse más para complacer a la prensa o a las críticas. Real, yo amo a los hombres, los... o sea, amo. Lucerito habla sobre su sexualidad. La joven de 19 años, hija de Manuel Mijares y la cantante y actriz Lucero, ha hablado abiertamente sobre sus preferencias sexuales. Con esto, callando las bocas de las personas que dudan sobre su heterosexualidad. A mí no da exactamente igual, pues, porque sé que no es real. Yo amo a los hombres, los... o sea, amo. Estoy... pues, muy enamorada de muchos hombres, ¿verdad? Pero, pues, obviamente respeto mucho a las mujeres y también mucho a los hombres. Pero, pues, es como si me dicen que si ya me voy a quedar pelona, pues, no. Lucero, de verdad que sí, se molestó muchísimo y puso en su sitio a este par de conductores que de verdad hicieron comentarios sumamente desafortunados. Cuando era niña, cuando era joven, ahora que soy una mujer, y me parece lindísimo poder ver que hay momentos que se parecen a otros. Pero es verdad que los momentos nunca vuelven. Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella. Ella es una esencia tan libre, tan maravillosa. Como muchos saben, tal vez también, ella es de signo acuario. Ella nació el 2 de febrero, el día de la candelaria. Y entonces, claro, también... yo no sé si es por su signo, pero su carácter es muy ella. O sea, ella no copia a nadie. Y como lo digo también en esta revista, en la entrevista, digo, ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mí me encanta que ella sea única. Que para ella, los malos comentarios o las críticas, pues, la verdad ya no, o sea, no son tan... A ella no le lastiman, como que lo hemos comentado mucho y me dice, ma, la verdad no hago caso de cosas que no... O sea, que no me construyen en nada. O sea, si es una crítica cruel o fea, no la apelo. Y si es algo que me hace crecer y que me hace como salir adelante en cosas, aprender, lo tomo en cuenta. Entonces, yo creo, pienso que es muy madura, como dice Lucerito, ¿no? O sea, qué padre que la mayoría de los comentarios son bonitos. Y, bueno, hay algunos que no son buenos. Pues, es que así es la vida. O sea, no todo puede ser al 100% perfecto siempre o todo al 100% color de rosa. Tiene que haber un equilibrio. Te invito a que te suscribas a mi canal y, por supuesto, también a que me regales un me gusta.